Muy buenas a todos y bienvenidos a la 46ª parte de Pokémon Negros Random Block Y sí, lo sé, hacía como un par o tres de semanas, creo ya que hace tres o incluso cuatro, no lo sé ya Yo el último capítulo de esta serie, de esta guía, ¿no? Y dije que volvería a subirlo en cuanto a arreglar esos problemas Pero entre que, claro, entre que me pasó eso y entre que el emulador, pues... Seguí dando por culo, ahora lo he solucionado, pues ha pasado un mes entonces, o tres semanas, ha pasado muchísimo tiempo Y aquí vuelvo a estar, así que lo primero que tengo que hacer ahora, aparte de mirar cómo están mis Pokémon, que no me acuerdo Y a qué nivel están, están algo reventados y sobre todo estos dos niveles 54 y el resto 50, esto no puede ser Vale, una cosa hecha, la segunda era pillar una cuerda huida, ser posible que esto no se me encalle Largarse de aquí, con el... con la cuerda huida, evidentemente Y, aparte de ir a curarlos, que en verdad, si fuera por curarlos, directamente iría cerca a un médico que está por aquí cerca Puto emulador Ya que me los cura aquí, pero no solo tengo que curármelo, sino que tengo que curar un MT Que me dijo un suscriptor que está en la entrada, en el laberinto a la derecha, así que vamos a buscarlo ahora en un momento Y sí que es cierto, que ahora me acuerdo que había un lugar que no investigamos Y es un lugar donde está esta... esta MT, ¿no? Está solitaria aquí, seguramente No he entrado por el camino, pero creo que sé cuál es Efectivamente es este Y aquí debería estar una MT A ver, joder, la última MT del juego, ¿no? Por así decirlo Que te encuentras así por el suelo Sin necesidad de M.O.s Sí que no es un ato repelente Y es Botofuego, que en principio se afila a garras, así que solo Arcanine y Krukudel podrían aprenderlo Y a ninguno de los dos le sale a cuenta de tener Botofuego Uno porque ya tiene ataques más fuertes de tipo fuego y el otro porque no tiene ataque especial Además que Botofuego tiene 50 de... Tiene 50 de potencia, ¿no? Es decir, tampoco es... Voy a ponerme este para los repelentes Tiene 50 de potencia, joder, que tampoco es... Es... Es el mejor ataque del mundo, ni mucho menos Todo lo contrario Así que nada, no vamos a poder hacer nada con Botofuego Aún así, gracias por decirme dónde está este MT Y ahora sí, vamos a seguir con la aventura Otro repelente, joder, sí que se acaban rápidos Y en principio queda nada para salir de aquí Pero bueno, no sé cuánto trataremos nosotros A ver... ¿Por aquí? No, por aquí no subimos porque si no hubiera cogido ya esa wall Vamos a correr en un momento y ahora vamos a ir contra este Ahí está el Zorra, por cierto, creo que fuimos ya, ¿no? Esa zona del Zorra que nos dejaba pasar Recuerdo que fuimos, no sé si son imágenes mías o no fuimos, pero... Yo diría que sí A ver, es un Karateka, así que debería tener Pokémon de tipo lucha Y así que me va de coño el Gardevoir igualmente A no ser que las aprendizas se engañen Que a veces me sacan Pokémon de tipo bicho cuando... Cuando tienes un Karateka delante, ¿no? A ver... Fin... Ya está Lleva encima otra vez ¿Tengo cara de tonto o qué, tío? Con los Karateka que me timan y me sacan Pokémon de tipo lucha Encima de bicho Encima lo hacen aposta porque... Joder Dicen El Psígico resiste a la lucha Pues le ponemos uno de bicho que es fuerte contra el Psígico Lo que sí que podría... Bueno, un poquito de sentido sí que podría tener en este caso Ya que Pinsir Aprende, creo que son tres movimientos de tipo bicho por nivel Y... Seis o siete Que aprende por nivel también Son de tipo lucha, así que... Bueno, y eso que no es tipo lucha él Pero es muy curioso, cuanto menos En fin Lo que tenemos que hacer aquí es básicamente sacar a este Que además de ser osado es tipo fuga Resiste sus ataques de tipo lucha Dijera X Que no me va a doler nada Y ahora en principio debería morder un lanzallamas En principio En principio Vale, perfecto Uno menos Herclos Por cierto Tengo que cambiar los objetos Porque estos no suben ni a tiros de experiencia A ver A ver, no, que ahora cambio de Pokémon Luego lo miro, luego lo miro Que ahora no puedo Que si no la lío A ver, lanzallamas también No debería aguantar tampoco Herclos Pero bueno Lo he aguantado No me lo puedo creer A bocajarro Menos mal que no lo he quemado Porque seguro que tiene gallas y me destroza Como el otro Que me dejó ganada de vida Aguántalo Vale, bien Y ahora me puedo permitir el lujo de tirar una fuerza Para así no gastar pepes ni de lanzallamas Ni de velocidad extrema Ni de... Ni de placas eléctricas En caso de que tenga el mínimo retroceso Una tontería Pero bueno A ver Primero de todo Creo que con ese ataque especial de mierda que tengo Soy osado Así que me baja el ataque Pero es que el ataque especial que tengo Es bastante nefasto también Sí, sí, míralo Es peor que el ataque y eso Que tengo desfavorable en el ataque Tengo que bajar un escama corazón Y aprenderle a Invite Igneo Aunque sea osado Me da igual Es muy necesario a Invite Igneo aquí ¿Qué más? Que quería ver también Este que objeto tiene Este tiene unos restos, ¿no? Vea, repartir experiencia O sea, en el nivel 54 Repartir experiencia Esto no puede ser, ¿ves? ¿Y tú qué tienes? Wowsword Sí, como siempre Lo tiene pegado en el culo toda la aventura El Wowsword este Porque es que no es gran cosa Haciendo combates A ver, aquí en principio No debería O sea, debería, digo Haber un objeto Gemma normal, vale Y ahora me voy a venir a la cabeza Gemma normal con explosión ¿Qué quiero decir con eso? ¿Queréis que haga también los extras de... Ups, casi me ve esta ¿Queréis que haga también los extras del... ¿Quién pongo? Este mismo Los extras del juego Aparte de los legendarios Que haga el Pokémon World Tournament Yo no lo haría Porque son... Se origen demasiados capítulos Demasiados Tengo sueño, tengo sueño Fracture No me hará hacer nada Maldición, giro bola Maldición, giro bola Maldición, pienso usar Vale, perfecto Esto ya me coloco automáticamente En un más tres Para mi giro bola ¿No? Ya que su lanzadragón Es un más uno Para mi giro bola Y ahora me subo al ataque más uno Y me bajo al ataque Otro más uno O sea, más tres Tengo que estar los cojones de repetirlo Siempre lo estoy repitiendo Por la gente que no lo sepa A ver, giro bola Ah, tiene golpe roca Cojonudo Ojalá la defensa Pero bueno Con perroca no me comencé mucho Yo sé que está a más uno Pero bueno, ahora lo mato Porque se ha dañado bastante Y además yo estoy a... A más tres En fin Fuera Perdón un momento Vale, perdónate este corte De aproximadamente Tres horas Más o menos, ¿no? Porque Si ya lo tenéis un poquito atrás Más o menos Cinco segundos atrás Diez segundos Veréis que eran las 19 Y ahora son las 22 La cuestión es que He venido de madre Y he tenido que hacer fallecos de casa Y tal Que no había tiempo hacer antes Y ahora pues me he Me he podido meter a la habitación Y ya seguir grabando Pero antes no podía Vale, porque estaba grabando en el comedor Y entonces si ella venía Pues me cortaba el rollo Tal Que he tenido que ir haciendo las cosas De mientras Cenar Todo el rollo Irme a la habitación Y seguir grabando Vale Pero bueno Vamos a seguir ya Vanillax No sé ni cómo lleva el equipo ya Vale, este no lo puedo sacar Ante Vanillax O a lo mejor sí No sé No he matado a un Ray Es que si tiene otras cosas Es que no creo que tenga nada más Puede tener explosión Pero no creo que lo use Eh Puedo sacar a Sí, puedo sacar a Chinchino de hecho Porque el Ray Yo creo que me dolerá También con Perro 6 Así que Ya me aseguró Matarlo con este Vamos, creo que lo mataré No sé Supongo que sí Eh Pedra Podría quemarle Y bajarle ataque Con Con fuego sagrado Y este pedra Que no lo va a matar Ni de coño No sé que aparezca el crítico Ahí está Y en principio Si no es minimum damage Debería morir Pues no Porque lo va a ser Armodula ácida Vale, gracias Gracias, gracias Vale, lax Pues yo tengo un auricular No sé si lo oís vosotros Pero yo tengo un auricular Algo ¿Ves? Es que el sonido del recurrente El segundo De recibir el golpe No lo he escuchado No sé si es que tengo algo mal Del cable o qué De que no lo escucho No sé vosotros En fin Voy a tener que arreglar eso también Estoy a las pelotas Y voy a arreglar cosas A ver, mira Se ha hecho de noche y todo Evidentemente A ver ¿Cómo lo llamamos? Vamos a ponernos a este Para los recurrentes Voy a estornudar en breves Y lo sé Vale, se me ha ido Perfecto Suerte A ver, por aquí fuimos ¿Pero es donde está Zoroark? No, pero por aquí Bajamos Y salíamos donde está Zoroark Así que no interesa Y por aquí creo que es Por donde vinimos ya ¿No? Sí Por aquí vinimos una vez Entonces ahora Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ya subes Queda una cueva Que es un ángulo recto Para salir de la cueva Y por aquí abajo No fuimos Así que vamos a ir En un momento Bueno, Karatek aquí Así que Bueno, no vamos a ir Con Bax Ahora sí que confío Que va a salir Algún poco de tipo de lucha Sería mala suerte Si no ya Pero bueno A ver Zoroark Vale, pues Zoroark Tiene Muchos PS Así que vamos a usar La paz mental Para asegurarnos Matarle a un psíquico En principio Zoroark En principio No nos puede tocar Y eso que tiene Una función Más o menos Como Como de Conkeldur Básicamente por eso Porque tiene agallas No porque tiene imagen Porque ya que No se usa Conkeldur Con imagen Lo que sería mala opción Poca broma Pero no tiene Star y todo eso Entonces Claro, el Pokémon Que se usa más Con imagen Es Es Flareon Debido a su corto Muset Y su Hello Porque tiene Star Junto con Meagangas Han quemado Que tampoco es mala opción Pero bueno Lo que decía Es un Es un Mini con Keldur Por así decirlo Con Keldur Evidentemente Es un Pedazo de Pokémon Para ser aguante Para aguantar un turno Más Para nada más No sé que tengo Una estrategia Con una valla Que comente la velocidad Tengo el ataque Y me meto en un ataque De prioridad No, creo que Star no Tiene ataques de prioridad Por eso En cuanto es mucho mejor Aparte de porque Tiene más ataque Creo que Este Creo Y solo creo Corregidme si me equivoco Star no tiene ataques De prioridad Aparte de aguante Claro Si es que Algún día Se canse de usarlo Pero bueno Por lo demás Es parecido con Keldur Claro Tiene gallas Tiene Que puede ser con chaleco También Y puede prender Puño y el Evidentemente Puño drenaje Puño y el ataque Puño y el ataque puede prenderlo Porque no se mete En quinta No sé ¿Es tutor? No tengo ni idea Bueno Pero más o menos Tiene una función parecida Evidentemente Con Keldur Es infinitamente mejor Pero bueno Y esta cosa No se prende dearme Creo que sí En fin Shock Este tiene robustez Así que no me servirá De nada El usar el psíquico Es decir Al Al haberme busteado Pero bueno Es que si no Creo que no mataba Al anterior cero Porque tiene muchos ps ¿Eh? ¿No tiene robustez? ¿No tiene robustez? ¿Y qué tiene? Porque rompe moldes Tampoco tiene ¿Qué habilidad tiene? ¿Alguien me puede decir Que tiene como Tercer habilidad El shock? Porque si no Si tuviera rompe moldes Me hubiera parecido Que shock Tiene rompe moldes Pero no tiene rompe moldes Entonces ¿Qué cojones tiene este shock? ¿Cuál es la tercera habilidad Que tiene? Que tiene que haber algo También Que ahora me lo agarraron Esto me sirve Y si alguien me lo puede decir Pues Genial A ver Más revivir Esto no me sirve Por ejemplo No puedo revivir Un random block No me sirve para nada Y este Que 55 55 ya Voy a poner a este ¿Por qué no? Vamos a tener un poco Todos Y Creo que Antes de De la De la liga El Antes me refiero El El mismo día De grabar No Quiero decir El O sea Antes de que Hagan directo Los entrenaré Un día u otro Al Los entrenaré Al Al 60 Todos Porque esta liga Bastante complicada La verdad No como XI Que es una Dontería La liga A ver Redanza espada Porque no creo Que lo mande un terremoto Además esta cosa es física Es como la arvesta Que cambia mucho Con el rol de Volcarona Es decir Tormento No tranquilo No voy a usar Pero una segunda Antes de la espada Si La arvesta Por ejemplo Es un poco Físico Muy físico Además Y luego Al evolucionar Volcarona Cambia totalmente Su rol Se vuelve Totalmente Atacante especial Y De De ataque No tiene nada Y Sbailos Igual Sbailos Tiene Este no creo Que tenga nada Para pegarme Sbailos Igual Sbailos Tiene Tiene Muchísimo Ataque físico Especial No No tanto Como el físico Pero tiene Tiene Ah Tiene lanzallamas Vale Podría tener Puño de renaje Ahora que lo pienso Así que Me salió Más o menos Bien el asunto Y lo dicho No sé No sé Que estaba diciendo La verdad Estoy Paranudio Yo solo No Que estaba Diciendo En serio Sí Que por ejemplo Hydreigon Tiene Mucho ataque Especial Pero tampoco Tiene Más Ataque físico Así que No No Sería Un Larvesta Volcarona Pero Pero Más o menos Algo Ahí Raro Ahí ¿Y esto Qué? Ah Esto es Para volver Y contra Esto no Luchado No Entonces Así que Vamos a Luchar Esto es Para volver Aquí En el Esto No Ponderá Pincho Que No Tiene No Tiene Su Momento De Gloria A ver ¿Qué tiene Ranger? Esta Me va a dar Una Valla Seguramente Al acabar El combate Y me he De hecho Que me Quemaré Así que Me trae La Valla Saffre Para evitar Quemaduras ¿Puedo Predecir No? Digo yo No es que Me lo Se Porque No Me lo Se Ah Pero Tiene Un Mag Eso Ya Dice Mucho Vale Probablemente El Surfe Me gana Melocidad Tiene Fofato Lo cual Me da igual La verdad No voy a atacarte Con recurrente Y además De matar Subiré A nivel Así que Esto me viene En fábula Es que Mata Claro Supongo Que si Ahí Está Perfecto Y el otro Que es Electabuzz Tiene dos Pokémon Magno Electabuzz Bueno No sé Tendría que tener Tres Para que Sala Electabuzz Y luego Shing Que hace En el Trío Este A ver Esto está 53 Estaba 50 En nuestro Capítulo Camero De Me ha quemado Claro Me queme Y luego Me dará la valla Para quitarme La quemadura A ver Tiene toda La lógica Del mundo Seguramente Mira Es más Me voy a apostar No me iba a decir Me voy a apostar A borrarme el canal Si fallo Tampoco Voy a llegar A estos límites Pero Me voy a dar La desafresión Sí Creo yo Tenía que haber apostado Para hacerme Machote Vale No Para que usarlo O si Lo uso Es que Ahora Lo que viene Es el combate Contra el rival Entonces No sé Si usarla O qué hacer Con esa valla La liga Creo que no te curará Casi ninguna Como mucho El tipo fantasma Te van a hacer Fogufatu Pero Para eso Tengo 20.000 Cursos totales O eso es La valla Safre O si Las emboscas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me la he pasado? Es que No estaba ni mirando No sé Porque Llevo una empanada Hoy brutal Ah no Está en el apartado De vallas Vale Que es botiquín Y en principio Cura El botiquín Para cosas Que curan Pues la valla Safre Pensaba que estaba Ahí Yo qué sé Tío En fin Volvemos Vamos a ponernos A este Y están todos Petados Voy a curarlos Rápido Conmigo Porque El rival Siempre Tiene Fueron Fuertes Es decir No es El típico Rival Matado Como Blasco Total Llegas a la tercera media Del juego Y ya sacaba A un Rivals Únicamente Nivel ¿Qué nivel Estaba ese Rals? 18 Creo que era No es Una porquería De Rals A ver Curamos aquí Curamos aquí Y este Pues creo que lo voy a dejar así Y este Si tengo una poción suelta Por ahí Lo agradecería Porque no quiero hacer Nivel poción Para eso No tengo nada ¿No? Pues poción limonada Tengo una limonada Vale El rival Empieza siempre Con el pajarraco Con el Con Amphesant Entonces no sé Que puedo sacarle Para contradecirle Arcana y Si tiene Es que el problema Claro El problema es Que puede tener Onda Igne Y hay otro problema Que es el siguiente No No quiero ver ahora Que cura la limonada Quiero ver Restarts de Krugodai Lo digo porque Puedo hacer un sweep fácil Si consigo colocar La lanza espada Contra Contra Amphesant Claro Pero no puedo tocarlo Contra el reboto 117 velocidad Yo creo que no está mal Pero Me hospedeará Embo Ya que me saca 7 niveles Creo Embo Me saca por ahí 7 niveles O 6 Me saca muchísimos niveles Embo No creo que no me lo voy a jugar Simplemente voy a sacar Alguno defensivo Como puede ser este No creo que tenga Onda Igne Y en caso de que lo tenga No me va a matar Ya que Primero no da por stab Si que se toque Daño por 4 Pero no da por stab Y Por cierto Me he puesto este Cuando el referente Sigue en juego No Yo también soy tonto Y además No tiene ataque especial El Amphesant Corregime si me he Me he ocupado Pero yo creo que no tiene Especial Y me estoy Me estoy haciendo ilusiones Porque aún queda este Para luchar Esta Concretamente Han echado todos Delete Ya Ah voy a poner a este Otra vez Para que se prepare Para el combate No Lo voy a dejar Porque si no Voy a tener que usar Otra Otra poción Me voy a poner a este Otra vez Que es el que está A nivel más bajo Y así pues Que vaya machucando Un poco A ver Y queda otro Ahí arriba Por lo que puedo ver Esta mancha de aquí Es un entrenador Puede ser Si porque creo que una piedra Ocuparía más Más píxeles A ver Zepstrika Vale Pues me viene De perfecto esto Básicamente suerte Porque iba a colocar Al Ferrazón Y esta cosa Tiene de vez como Nitro cargado su foco Así que me he ido de perlas A ver Terremoto Directamente Me da igual Pesotón Vale Es que me da retroceder Con Pesotón ¿Cuánto porcentaje tiene De retroceder Pesotón? ¿No? 30% también Como golpe de cabeza ¿No? Golpe de cabeza Era en 30% o 20% Por sombrero Era en 20% Avalancha Son 30% Creo que golpe de cabeza Era en 30% Starme Vale Starme Me destruye con surf O con lo que sea Eh Podría sacar a pincho Que no me toca No sé que tenga rayo Porque puede tener rayo Y este no puedo entrar No Este no puedo entrar Porque tiene Una defensa Creo Es decir Creo que me ganan Pero No Starme No Vale Ahora yo me estoy diciendo Voy a sacar a este Y no me complico Ya Starme Y no puedo hacerme nada ¿Por qué me como la cabeza tanto? A ver Latigazo Sur Ya está Es que el sol no hace nada Esto es lo bueno Vale Latigazo y fuera Ya está Y este Quiero solucionar estos problemas Que tengo de mierda Con el coso este Eh Ahora Ah Este es de cable Vale Vale No lo puedo ver Porque está debajo de mi oreja Pero No sé cuál es No sé si ahora lo veis diferente O lo veis igual Pero yo Ahora Estoy yendo algunos Sonidos extras Y algunos Pues no Esto va rato Me da igual Mira Ya lo solucionaré después A ver A ver Sock ¿Tú tienes robustez O que tienes? Por cierto Dije que usaría mucho conjuro Porque estoy gafado Con unos copycríticos En este juego Pero de momento No lo he usado Tanto Este sí que tiene robustez Esto me da igual Conjulencia Vale Esto también me da igual A ver que uses Un ataque de prioridad Que no sé si Sock Tiene un ataque de prioridad Tiene inversión Así que no sé Se usa Sock Scarf Con a bocajarro En Religious Creo que es Creo que está En Religious Sock Y la verdad es que da Es decir Meten unos hostis terribles No os podéis imaginar Un hostis que mete este bicho A ver Vale Sí Quedaba otro Voy a seguir con Krug Y él A ver ¿Tú también tienes tres Pokémon? El otro tiene cuatro No sé ¿Verdict? No No me viene nada Y viene esto Para verte que puedo sacar Bueno Arca la en sí Pero este bicho Puedo tener Bueno En la cuajita Tampoco creo que me hace Que me haga nada Y menos con el ataque bajado Y aprende a que este tipo No sé por curiosidad Este bicho A mí me suena que sí ¿Eh? Puchillada Vale ¿Colpe crítico? No Vale Pues vamos a Sí En principio debería morir Con un lanzallamas A ver si el que tenga Bueno no Iba a decir No sé que tenga SEO No sé por qué me ha venido A la cabeza esto Ya que Uy Ha sobrevivido Tienes Almuera Talente especial además Y ahora sí que voy a usar Brecia extrema Por probable Aquajet ¿No? Porque esta cosa Prende a Aquajet Creo que es movimiento huevo Pero prende a Aquajet Pero bueno El Ciclip Delantero de la calle Victoria Tenía rabio y hielo Este puede tener Aquajet perfectamente Golubruk Pincho Lo gana en velocidad Segurísimo Y creo que moriré De un surf Debería morir al menos Creo yo Es que esta cosa Es muy muy lenta Este cosa Es muy muy lento Lo va a resistir Terremoto Cuidado Cuidadito ahí Cuidadito Vale ¿Tiene prioridad este bicho? ¿Tendrá prioridad Golubr? Bueno me va a cambiar No me fico una mierda No pero no puedo cambiar Coño no Es que no tiene prioridad Si tiene prioridad No tiene prioridad Puño sombra no es prioridad Surf otra vez Vale O sea a veces va bien A veces va bien Saberse los stats de De goldruk Y sus movimientos Los stats de pokemon Así medio random Y sus movimientos Pero pues nada Guardiward Guardiward que no debería usarlo Que está nivel 55 Y es que me está salvando El culo Y es que el tío ese De más tiene un embow El cabrón del Del rival A ver Psíquico Lo voy a montar también Gol de cuerpo Me voy a paralizar Segurísimo No Me voy a paralizar Yo ahora podría ir a curarme Sí Y de hecho Mira Lo voy a hacer De eso de los cojones Voy a curarme contra Es decir Con el tío ese Es pertene Creo que un pokemon No vuelvo Y ya está Ya está ¿No? Sí Vale Me voy a curar Porque no me fío un pelo Del rival Es decir Encima menos Menos ahora Que estoy delante de la liga Y no puedo atrapar Ningún pokemon más Y Que coño Que el rival Es el último Es el último combate Que me queda Que no puedo perder Ningún combate más A ver Repelentes Pongo a este Porque sí Luego ya cambiaré Fireflies Y me curo Y es que me da igual Volver ahí Abajo No voy a ir abajo El centro pokemon Porque para eso Puedo usar una cuerda Guida Pero luego Claro Volver sería Sería un coñazo Subir Así que Voy a aprovechar Aquí al lado Que putada tío Eso sería la mala suerte Que me va a salir ahora Claro que sí Mira como me mates Yo he 42 Creo que puedo escapar O sea Debería poder al menos Como no puedo escapar Me va a tocar mucho La moral Porque esto es lo siguiente De mala suerte Gracias tío Gracias De corazón Lo que digo Decía que aquí Tengo un médico Aquí al lado Que me cura Hubiera sido muy mala suerte Que me sacaron Un crúcodile A un nivel Pues bastante superior ¿No? Coño Que tengo además Algar Porque no puedo escapar Me da un triturar Y me destroza Los repelentes Ya me dan absolutamente igual Ya no los voy a usar Más en toda la aventura Al principio Y menos porque Tengo que entrenar Mis pokémon Así que Aún menos los voy a usar El repelente Me estoy guiando Vale Me quedan 6 a 1 Como si me quede a 1 Me daría igual En verdad A ver Vamos a cambiar de pokémon Cuando lleguemos ahí arriba Porque si no me va a salir Rivales Random Y no es lo que No es lo que No es lo que quiero ¿Vale? Así que sueños por aquí Sueños por aquí Es una cueva enana ¿Vale? 90 grados aquí Y creo que En esta casilla Creo que es en esta Te sale el rival Así que vamos a hacer Este cambio rapidito Vamos a poner Este aquí Ya que en principio No nos debería poder tocar El El Ankhai Santa Así que vamos Bueno no Esa es la siguiente Me he confundido Oye tú Espera Ah no Por cierto Lo he dicho antes La mt de ese juego La última La rrra La última mt Que te da en game O que te encuentras Si es un uso de meos No es Botofug Es la que te da Este tío El rival Uy no sabía eso De la versión Que solo Tutututuru Lo he dicho Este tío Te da la última Te da en game Sin el menos Y en el juego Original Es Rayo Así que vamos a ver Que vamos a En principio Garden War Es el único Que puedo aprender Rayo De mi Que Ferrozan También puede aprender Rayo Cosa Cosa que Que seguramente No sabíais Creo que Ferrozan puede aprender Rayo Y Depende de quien Le puedo sacar Aprovecho Tanto a él Como a Gardeward Vamos a tirar Una bola sombra Me diría perfecto Para Gardeward Ya que no tiene bola sombra Tiene hoja mágica De mierda Iba a decir Tira una maldición Para luego Intentar Referrón Pero es que luego Viene Embo Y es Esa es Especial Además A ver U-turn Ah Me la voy a sacar Directamente Al Embo Pues me crítico Además Que no falte Voy a usar U-turn Directamente Ha sido bastante Listo Ahí Embo Evidentemente Y ahora Pues tengo que sacar Algo Que me Compte Al Al Embo Y la verdad Es que No tengo Mucha cosa Que digamos Esto no lo hace Absolutamente Nada Tengo un solo Fuego Con Con esto Pero si Digo mal Incluso un ataque de lucha Mal No sé Voy a jugármela Pero no Con esto puedo pegarle Si solo Aumentas el ataque Ese tipo juego Claro A ver Que me usas Demolición Mira Y empezamos A jugar mal A ver No me quites mucho Demolición Con tu comida Vamos a usar una fuerza A ver si le podemos Quitar algo Mínimamente Ah No me lo puedo creer Que set es este Que set es este Como que escaldar En Embo Set especial No es mala opción No es mala opción La verdad No es para nada Mala opción No es nada Mala opción El escaldar En Embo Se puede hacer Un Embo Especial Que no tiene Mala de que especial Embo Pero Embo Con escaldar Curioso ¿No? Lanza llamas Claro Ahora si Otro juego Por suerte Puedo resistir Otro lanzallamas En caso de que me ganes En velocidad Que no creo que me gane Pero el problema está Claro Hay un pequeño problema Aquí Yo creo que lo mataré Con el psíquico Bueno de hecho Seguro que lo mato Pero En el hipotético Caso de que no lo matara Se activa el del marillamas Y su siguiente lanzallamas Y que vaya a matar No siempre voy a jugármela Porque estoy 100% convencido No 90 Sino 100% De que el psíquico Va a matar a Embo Perfecto Vale Me acojonado Ha sido un momento ahí Que el corazón me ha ido a mil Vale Pues supongo que es un más fuerte Muerto Buffalant Esta cosa es tener vivo Mucho cuidado con Buffalant Buffalant Que en principio No debería poder tocar A A Ferrotor No debería Tiene medio cuerno para este Y para este Creo que por eso lo saca Este no puede hacerle nada Va a ser cuestión De ir usando Eh Pociones Aquí No voy a usar ni siquiera Matido Porque sé que atacó último Y me acuerdo Me puede quitar Esa salda Que es algo que tengo Ahora perfectamente Así que voy a usar Voy a dejar que se mate Solo básicamente Creo que las hiperpociones Son suficientes ya Y vamos a ver A ver como va esta cosa Si me uso ariete Que no creo que lo use Pues mucho mejor Pero bueno Me acuerdo Vale Y si puedo fallar También Oye No vaya a quejarme Vale Eh Me puedo ser igual que Gritian En cualquier momento Siempre lo he dicho Lemonada Una mierda Me da igual No voy a dejar que se muera solo Soy muy Rakano Si pero Prefiero esperar A que falle el megacuerno Si es que lo falla Si no lo falla Pues mira Se irá muriendo solo Con dos más Está muerto Nada Otra Es que me da igual Ganarlo así Esto es el último combate Del juego A ver Puedes fallar Gracias No puedo ser tan cabrón Y el próximo megacuerno Muere O sea que se cure Que no creo que se cure El rival No recuerdo Que use Eh Que algo De vaya No recuerdo Que se cure El rival En ningún momento De En algún combate Que me hemos tenido No recuerdo que se haya curado Ah pues mira Soy así de bocas Pero bueno Yo también me curo Y ahora pues puedo tirar Una maldición gratis ¿No? O puedo tener un giro bola No giro bola Que no le tendría mucho sentido Esta cosa No puedo tocarlo Prácticamente Tengo que dejarme Si muera solo Me razono Por ahí Usando disperfociones El latigazo No le hace absolutamente nada Porque tiene el víboro Lo cual hará que le suba el ataque El giro bola Tampoco le dará apenas daño Porque esta cosa No tiene Esta cosa No tiene Velocidad Así que Una maldición Creo que también Sería bastante inútil Dado que El crítico Si sale Me mata Así que Voy a tirar Matidos Hasta que se muera El mismo Me acuerno Y ahora Lo que quiero Es que me den todos No quiero que falle Ahora Ahora no quiero que falle Ahora quiero que me den todos Matido Y ya está Y ahora Es que se va muriendo solo O Frothorn Mira Es que Frothorn Es el único bokeh Que puede parar Este buffalant Y la verdad Es que Hay que pararlo A base De ir haciendo esto Yo tampoco puedo tocarlo Y me acuerdo Cuantos Cuantos pepes tiene Por cualquiera Ya lo sabe Tiene 16 Como terremoto Es decir 10 16 con Más pepes Quiero decir A ver Vacío una vez más Me acuerdo Ahora lo que quiero Ahora lo que no quiero Es que falle Y viendo El daño Que me está haciendo Este mega cuerno El crítico Creo que tampoco Me mata Pero Pero si que lo podría hacer No El crítico No me mata Con la salud entera Pero con la salud Que me ha dejado Un mega cuerno Si me hiciera otro Y no me curara Si que Si que me podría matar No te cuese otra vez Vale Bien O la han muerto Es tan buena Esta combo Y me podéis decir Rastrera O me podéis decir De todo Pero es que si no No lo mato Podéis en mi lugar A ver Que haríais No te jode A ver La edición me curo Perfecto A ver ¿Cuántos te quedan Por curiosidad? Simipur Simipur Es el de agua ¿Qué tiene Focus Blast? Focus Blast Specs me destroza Eh No te jode 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 Me quedan dos Solo tiene cuatro Tío Que tiene este A ver Latigazo No, tiene Brick Break Ok Tiene Demolición Y este bicho Pensaba que tenía Menos ataque Joder O la hostia que me ha pegado Con la Demolición Muerto De verdad No he hecho que he tenido Menos ataque A ver 55 para este Joder Este Está abordado El 50-55 Jean Peasant Que Que no sé con qué puedo Pegarme Pero le di vuelta Bueno Ha sido crítico Pero me ha quitado Más o menos La vida que tengo La vida que estoy ahora Más o menos Me he dejado por aquí Eso le di vuelta Ha sido crítico Y Un ataque Tipo volador Con esta Me podría haber problemas Así que Sornogul Tiene hiperpociones Luego ya Me da igual El dinero Creo que tengo Bastante para comprarme Bastantes hiperpociones Así que no Es que no quiero Es que estoy segurando Muchísimo En este combate Vale Tiene Tiene contoneo Cuidado con contoneo Mucho ojo Lo bueno Es que tengo Las vallas Estas Asquerosas Para Bueno Tengo 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 Pero voy a ver Si tengo alguna Kaki Quiera Kaki Quiera confusión ¿No? Si Vale Ahora un girobola Lo destruye El problema Es que me deje Pegar ese girobola Porque ahora Me la contoneo Y me dolerá Guau Vale Cosa buena Ninguna Cosa mala Si no le doy Me muero Hay que dejar que se muera Solo No hay más No hay más Pero Thor no está Haciendo bastante bien Su trabajo Aunque Únicamente haya pegado Un movimiento Para matar a Sivipur Pero bueno A ver ¿Qué va a ser? ¿Otro crítico este? No tengo que armar las pelotas Ya Es que el problema Es que Si le doy No Claro No Cállate Si no estoy confuso Ya Pero digo que Si me confundí ahora Mal Pero bueno Da igual Voy a acabar con una victoria Contoneo Otros huevos Tienes que se gase Ahora si No me matare A un Retroceso Tengo muchísima defensa Así que creo que lo compensará A ver Además le voy a dar Porque Porque soy Dios ¿No? Like a vos Y vamos a acabar con la pesan Y con el regal Y con su puta madre Y quiero saber sobre todo La MT Que no sea un mojón Por favor Que sea una MT Buena Decente Por favor Algo decente No me des Salpicadura Pues esta canción No la había oído Después de Después de que sonara La que está sonando ahora Es decir Porque siempre había pasado rápido Los textos Es decir No rápido Pero normal No me había caído No me había parado Ninguno Para Para Ya que sé Ya me entendéis Ha habido Decentemente Y nunca había escuchado Esa música Que venía después Como esta Vale Lárgate Y es imposible Si vuelves Me das un MT Mejor Es que me he dado Es el trapuño Tío Trapuño Que solo Puede pegar De bonifero Aunque no tiene Ningún sentido Que lo lleven Ninguno De los dos Pero bueno Aquí estamos Hemos llegado A la liga Así que es la última Parte In-game Vale Bueno In-game Ya me entendéis Que sea con guía Y que lo veáis Indiferido Así que la liga Voy a ver si algún objeto Que inculto No lo creo No, no quiero saber Gracias Esto que me lleva Un centro bokeh No, si pierde una vez Se acaba la serie No me toquen los cojones Vale Pues nada Vamos a cobrarnos En un momento Y vamos a ver Ahora Si hay algún MT Interesante Para comprar En caso de que no la haya Voy a dar una vuelta Por los pueblos Fuera de cámara Eso sí No os voy a Tragar todo No os voy a hacer Tragar todo esto Voy a ver Por Wicked Davis Ni que sea Y voy a ver Si hay algún MT Interesante Para comprar En las tiendas ¿Tienes MT? Dime que sí No, tienes WOLS Desgraciado Ah, claro A lo mejor no tiene este ¿Dónde me metes? Por tu vida Ah, no, espérate El otro me da WOLS Únicamente Y este me da Pues lo que viene Siendo toda la mercancía Vamos a quedarnos Delante de la liga Que viene siendo Pues Esto, ¿no? Aunque se me vea fatal Parece Doy miedo desde aquí ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Cállate! Hay que he hecho Le he dado que sí o que no Le he dado que no No, no Vale Eh Pues da igual Desde aquí Toma por culo Ahora sí Espero que os haya gustado No voy a decir La fecha del directo Porque no la sé ni yo ¿Vale? Es decir No tengo ni idea De que día puede ser Eh Ya os avisaré Mediante Mediante un video informativo De estos ¿Qué hago? Y Eh Nada La verdad Nada más Espero que os haya gustado Pues lo que viene siendo la guía ¿No? Lo que viene siendo el juego En game Y esperamos que en la liga No tengamos esa mala suerte Que hemos tenido Durante las Las seis de las nueve muertes Que hemos tenido Que han sido por golpes críticos Creo que va a actuar bastante El conjuro de Gardevoir Ya lo veremos Espero que Bueno, espero que esta vez Sí que Sí que Lo tenga que usar Y nada Ahora sí Espero que os haya gustado Dale a like Suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!